Música Música Sábado de la 22ª, Semana del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes. Comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta vez la discusión es sobre el sábado. Jesús apreciaba el sábado y como buen judío lo había incorporado a su espiritualidad. Por ejemplo, iba cada semana a la sinagoga a rezar y escuchar la palabra de Dios con los demás. Y cumplía seguramente las otras normas relativas a ese día. Bien vivido, el sábado era y sigue siendo un día sacramental de auténtica gracia para los judíos. Pero lo que aquí critica Jesús es una interpretación exagerada del descanso sabático. ¿Cómo puede ser contrario a la voluntad de Dios el tomar de la mano unas espigas, restrejarlas y comer sus granos cuando se siente hambre? El argumento que él aduce es el ejemplo del rey David y sus hombres. Hay quienes el sacerdote del santuario les dio a comer panes sagrados, aunque en principio no eran para ser comidos así. Jesús habla realmente con autoridad y poder. Se atreve a reinterpretar una de las instituciones más sagradas de su pueblo. Pero sobre todo les debió saber muy mal a los fariseos la última afirmación, cuando dijo el Hijo del Hombre, el Señor del Sábado. Es una difícil sabiduría distinguir entre lo que es importante y lo que no. Pero guardar el sábado como día de culto a Dios, día de descanso en su honor, día de paz y vida de familia, día de liberación interior, sí era importante. Que no se trabajaba el sábado en la ciega era una cosa, pero que no se pudiera comer y comer unos granos al pasar por el campo era una interpretación exagerada. No valía la pena discutir y perder la paz por eso. Es un ejemplo de lo que ayer nos decía Jesús respecto al paño nuevo y al de los odres nuevos. ¿Cuántas ocasiones tenemos en nuestra vida de comunidad de aplicar este principio? ¿Cuántas veces perdemos la serenidad y el humor por tonterías de estas, aferrándonos a pequeñeces sin importancia? Lo que está pensado para bien de las personas y para que esponjen sus ánimos, como la celebración del Domingo Cristiano, lo podemos llegar a convertir por nuestra casuística e intransigencia en unas normas que quitan la alegría del Espíritu. El Domingo es un día que tiene que ser todo él, sus 24 horas un día de alegría por la victoria de Cristo y por nuestra propia liberación. Con la Eucaristía comunitaria en medio, pero con el Espíritu liberado y gozoso, un Espíritu pascual, el legalismo exagerado también puede matar el Espíritu cristiano. Por encima de todo debe estar la misericordia, el amor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga. Chau. ¡Gracias! Gracias por ver el video